buenos días amiga vamos a iniciar el proceso de un cambio de imagen para esta muchacha que miren miren el cabello como lo trae le vamos a quitar los naranjas no deseados ya este vídeo lo hago para que ustedes miren cómo está el cómo tiene su cabello y al final de este les pongo el terminado este este cabello les voy a decir una cosa tiene lo voy a lo voy a blichar con peróxido del 30 del 30 porque miren porque todo esto es color nada más las puntas ya es de este ya está güeras verdad pero lo se le va a cortar de todos modos poquitito al cabello se tiene que despuntar en cuando son cambios extremadamente glamurosos verdad pues ustedes saben que yo soy un especialista en la belleza amiga les duela quien le duela es la realidad y eso es lo que me ha llevado al éxito día a día entonces pues miren ahorita hasta se me juntó otra que hice otra cita nada más que me dio chance y se fue y dice que en una hora pero ni pelos tiene la otra tiene bien poquitos hay ojalá y no la tenga aquí en mi facebook amigas porque después hay veces que me pongo a hablar y me da vergüenza cuando las miro ay si la abogó si la tengo en facebook no no pobrecita pero pero la voy a dejar bien bonita bien bella la voy a dejar le voy a dejar el corte como el del rocío dulca con unos rayos como los que traía marisela cuando cuando conoció al buqui si si mana bella que las voy a dejar entonces amigas vamos a preparar el químico vamos a preparar el químico miren voy a usar el peróxido nivel 30 nivel 30 nivel 30 ya se me acabó necesito agarrar otro yo soy una mujer preparada que tiene todo al alcance de la mano le vamos a echar peroxido del nivel 30 con el con el con el blichado el blichado que hay acá lo tengo acá lo tengo el blichado vamos a usar este blichado el alopex me entienden vamos a usar un poco de aceite para que no quebre el cabello yo uso mucho el aceite de coco para las personas que no saben los trucos de la belleza pues yo se lo estoy pasando los trucos de la belleza a mí no me no me incomoda pasarle los trucos pasarles mis experiencias porque porque de este puse es es uno cuando va va compartiendo sus experiencias es como qué eres más exitosa en la vida verdad porque porque el egoísmo hacia las personas que no avancen verdad y yo no soy egoísta a mí yo les doy toda mi receta miren vamos ya lo hice pues bueno amistades con estas imágenes me despido que voy a empezar le hacerle el cambio de imagen a esta chica que ahorita van batemos tenemos el proceso como para las dos de la tarde ella ya va a estar casi lista miren ahí está el cabello besos abrazos y espero que compartan este videito para seguir creciendo más en redes sociales